...en Medellín, una persona que se dedica a adaptar las cosas que nosotros utilizamos cotidianamente para las personas que sufren discapacidad. Juan Esteban tiene toda la historia aquí en Mundo de Ciencias. El planeta está lleno de personajes creativos, seres con imaginación infinita que la ponen al servicio de la humanidad, como Felipe, un joven inventor antioqueño que sueña con un mundo incluyente, y por eso sus inventos están destinados a hacerle más fácil la vida a aquellos que conviven con algún tipo de discapacidad. Dictamos unos talleres que llaman de accesibilidad digital, donde cogemos a los líderes de la comunidad, por ejemplo a padres de familia, profesores, los líderes de una fundación, y les enseñamos cómo ellos mismos pueden coger con materiales de bajo costo, hacer soluciones de accesibilidad para ayudar a las personas con discapacidad. Lo que tengo en mi mano es una manillita, ya todo el mundo usa un celular, una tableta, un aparato táctil, entonces si la funda no tiene su dedito o algo para manejarlo, entonces esto se pone aquí en la mano o en el brazo, y con esto ya puede manejar un dispositivo táctil. Esto lo enseñamos a hacer en el taller con una correnta de 200 pesos y un lápiz táctil que venden en cualquier parte. La idea de este modelo es que todos pueden crear, y las ideas llegan de todas partes. Lo más emocionante del proyecto es que es innovación social desde la base de la pirámide, es la gente la que ya nos conoce, entonces por ejemplo cualquier persona me dice, Felipe necesito para mi hermano una ayuda porque no puedo jugar PlayStation, entonces yo cojo y me invento un aparato y me llega a las 3 de la mañana una idea, me siento a trabajarle, y cuando hacemos ese aparato para esa persona, lo subimos a internet el tutorial de cómo se hizo totalmente gratis. Felipe viaja por toda Antioquia en búsqueda de comunidades apartadas que necesitan accesibilidad tecnológica, y ha ayudado a miles de personas a tener una vida un poco más amable en ese sentido. Y este es el laboratorio de este inventor, la sala de su casa, que ha adecuado como taller y laboratorio. Y aquí han salido algunos de sus mejores inventos. Si una tona, por ejemplo, no puede manejar el mouse con sus manos, entonces esto es un mouse de pie, es un cucharoncito plástico, o sea, debe haber un hueco normal al mouse en la parte de atrás, va aquí el talón y aquí va el pulgar, pues el dedito del pie. Los controles nuevos son muy difíciles de manejar para las personas, pues cuando tienen muchos botones, los de un Smart TV o algo así, pero aquí lo que simplificamos fue conectar este botoncito, prender, apagar, cambiar de canal y cambiar de volumen. Este aparato que tengo aquí se llama licornio, parecido como unicornio, y básicamente es un casco que va en la cabeza, es una tona que solo puede mover un poco la cabeza, entonces se pone esto, y con la puntica, entonces, digámoslo, aquí va a poder digitar en el teclado del computador, o si le pone un lapicito va a poder escribir, o un pincel y va a poder pintar. El problema es que eso cuestan de un millón de pesos en adelante, hasta seis millones y medio de averiguado algunos, y este está hecho con una regla de aluminio, riata, y un alambre de un gancho de ropa. Él es Felipe, un joven inventor paisa que sueña con una Colombia incluyente, un hombre con un proyecto que busca llegar a todo el país.